hola hola muy buenos días qué tal cómo están todos por aquí hoy es lunes 8 de abril 2019 quiero mostrar a ustedes algo muy interesante entre a mi cuenta aquí está mi cuenta voy a entrar al alquilados mire algo muy interesante muy muy interesante y voy a ponerlo en media voy a ordenarlo por media y vamos a ver cómo salió hoy mi cuenta que está cargando mire está por media mire todos 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 son verde son ganancias todos después viene el amarillo mire todo es ganancia todo está trabajando bien voy a la siguiente página y todo está en verde hasta los rojos todos están en verde la que tienen media menos de 1.3 siempre están generando dinero siempre está generando positivo no es por ejemplo aquí hay uno de nueve días imagínase nueve días y todavía está generando positivo o tiene positivo no entró en rojo porque porque estaba trabajando bien entonces hoy por hoy amaneció mi cuenta sin un número rojo y hay muchos cambios de banderas si usted fija que hay muchos cambiaron que estaban en rojo y empezaron a trabajar verdad también en los verdes si vamos a ir atrás un poquito en los verdes vamos a ver que hay muchos cambios mire por ejemplo este estaba en rojo y ayer trabajo este estaba en azul y trabajo estaba en amarillo perdón y trabajo eso estaban completamente en blanco y rojo y empezaron a trabajar entonces todo esto es reflejado cuando usted tiene extendido todo tus referidos a lo máximo que puede ojo a lo máximo que puede más de 90 días ok porque hay unos yo extiendo a 90 días pero hay unos yo extiendo a 240 días por ejemplo aquí tiene 206 días por ejemplo si yo voy a ver cómo expirar ordenarlo por expiración vamos a ver aquí algo muy interesante aquí está por expiración 50 59 días 59 días pero si vamos para abajo hasta la próxima página aquí 90 90 90 90 90 90 ok vamos a la próxima página y vamos a ver algo muy interesante ahí está mire 137 266 mire más de 240 son 266 228 si usted fija no tengo ninguno menos de 60 o 50 algo así ahorita los 50 voy a extenderlos más entonces este es la manera de manejar tu referido extenderlo para bajar tus costos y al momento en que usted baja tus costos va a tener este tipo de resultados así de sencillo no hay complicación créame solamente necesita la disciplina necesita la dedicación hacer cálculo y el sentido común saludos neobux matrix team chau chau chau